Estás robándote el show en la pista Como no, si bailando ejercitas Ese booty gigante que a pegar me incita Y si tú sigues así No voy a responder por lo que pase Sabes lo que tienes, por eso lo haces Tienes una pinta latina que a mí me motiva Ay, qué calor 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 Es como una enfermedad Me diste a probar y ahora de eso quiero más Qué calor Échame todo eso pa' acá ¿Qué tienes que ya me estoy enviciando? No te hagas la dura y deja que fluya Me traes loco y la culpa es tuya Con esa escultura no me concentro Dame un poquito de eso y ponme contento Ay, qué calor Ay, qué calor Ay, qué calor Ay, qué calor